En la Junta de Vecinos Achen de Ampliación Pablo Neruda, se realizó la primera reunión donde 20 beneficiarios participarán de un proyecto odontológico que fue adjudicado por intermedio del 2% social del gobierno regional. Hoy día estamos iniciando nuestra reunión en un proyecto dental que sacamos para 20 vecinos de acá, de nuestra población, que fue un 2% social. ¿Contenta? Estamos súper contentos porque hace poquito nomás nos avisaron, como dos semanas más o menos, nos avisaron que nuestro proyecto había quedado aprobado. En el primer paso no pasamos, en el segundo tampoco, pero la tercera fue la vencida. Así que estamos súper contentos, los vecinos súper contentos y felices porque el proyecto fue aprobado. Así que estamos felices porque es una sonrisa para las vecinas, para los vecinos también. No hay jóvenes, tenemos como cuatro jóvenes, tenemos una niñita enferma de Down, que también está feliz. Ella no, en su forma de ser, está feliz porque va a tener, se demuestra que va a tener dientes y que no tiene. Entonces, eso te pone súper contenta, bueno que proyectos así salgan, entonces, súper contenta. Es lo mejor, lo más bueno que se ha conseguido, porque tal como a mí no hace falta, al resto de mis colegas de acá de la población también. Así que no es algo muy bueno, muy bueno, porque aparte de eso, con el costo de uno solo, no alcanza. No alcanza. No alcanza, así como está la carestía, el trabajo, a veces, mal pagado. Entonces, esto cae muy bien. ¿Contento? Sí, contento, feliz. Ya, pues después veremos cómo queda la cosa. Claro, ahí estaremos mostrando el trabajo que... Felicitamos a la directiva y vecinos de la Ampliación Pablo Neruda. Les acompañaremos en este proceso que les entregará mayor calidad de vida.